Hola amigos, en esta emisión les estamos grabando un par de preguntas de quién es más probable que Anissa y para ayudarnos mi hermana quien va a estar leyendo las frases y sirve de que ustedes nos conozcan un poquito más o sea yo voy a decir si Anissa es más probable y Anissa va a decir si yo soy más probable o inclusive ella misma es más probable entonces ya vamos a empezar a ver vamos a ver quién es más probable que mate a alguien mil por ciento mil por ciento siempre fastidiada de la gente diciendo que mil maneras de morir mejor pasemos a la segunda quién es más probable que no le gusten mucho las películas y yo soy bien complicada no, pero aparte de complicada te gustan creo más las series ¿no? no, me gustan las películas ¿no sí? pero soy más complicada entonces no hay muchas películas que me gustan ah bueno ¿quién es más probable que se convierta en un famoso actor o actriz? ay yo nací para el drama yo digo que porque te gustan el drama mira ¿quién es más probable que salte de un tren en movimiento? sí yo no le tengo miedo a nada y a mí me gustan las cosas bien extremas mientras ella todo le da miedo que se vaya a las chicas no, 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 pero a ver, pero una cosa es saltar porque yo quiero y otra porque pues te gusta lo extremo eso no es extremo, eso es matarte bueno, a ver, o sea bueno, está bien no quiere patinar porque qué tal si se cae, se rompe un dedo, o sea, ya, yo es la provincia ¿quién es más probable que tenga paranoias? qué chismosa tú, que te da taquicardia, que te da COVID psicológico no, no, COVID psicológico no no, no, COVID psicológico no sí tuve COVID no, no, no no tuve COVID se los estoy externando sí tuve COVID no tuvo COVID se hizo la prueba y no tuvo COVID pero no que le da COVID psicológico que le da taquicardia que tal si no se puede confiar en tal persona que está atrás porque la viene persiguiendo no se puede confiar en la gente sí, no se puede confiar en la gente yo digo que tú porque tú piensas mucho te estresas mucho estás siempre pensando pero no tengo paranoia pero yo tampoco tengo paranoia con medicamento me dio paranoia pero sí, no es paranoia con medicamento hiper paranoia vas a la siguiente ¿quién es más probable que sea el más atlético? ¿atlético? yo ay las dos bueno las dos cuando tú no tienes hueva tú puedes hacerlo sí sí porque me gusta mucho pero me dan más hueva que ella bueno ¿quién es más probable que se convierta en un stripper? en un stripper en un stripper stripper bueno, ok acepto ¿por? yo no porque a mí no me gusta mostrar mi cuerpecito a mí tampoco bueno que me guste andar sin ropa es una cosa que lo hago enfrente de la gente es otra cosa y no está dentro de mis metas ni de mis planes aunque respeto yo voto por eso bueno está bien ¿quién es más probable que sea detenido por acosar a un oficial de policía? espera mil por ciento porque le gusta acosar gente mil por ciento a ver ¿quién es más probable que sea adicto a los juegos de azar? ah no no, 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 no tú mil por ciento mil por ciento o sea capaz que me vende o me deja en un casino cada día quieres jugar estas cosas que rascas en Francia y que te den dinero ella ella o sea hasta se podría volver una adicción o sea hay que buscar hay que buscar la suerte si la suerte no viene hay que buscarla bien chismosa sí ¿quién es más probable que haya besado primero a un chico a una chica? no ¿por qué no quieres aceptar como eres? lo vamos a dejar ahí porque lo que no fue en tu tiempo no te hace daño pero no Sofía Sofía porque tuviste pareja jovencita y entonces seguro que tú besaste a alguien antes que yo seguro tú en la primaria besabas a gente sí, pero eso no cuenta no, no cuenta pero fuiste primero vas a seguir ¿quién es más probable que sea mejor en matemáticas? yo voy a decir quizá yo un poquito mil por ciento Sofía matemáticas depende de no es lo mío o sea me da convención nada más pensar en eso la verdad es que tampoco es lo mío pero ¿cómo no va a ser lo tuyo? pues sí se me facilita pero no es algo que me guste mucho yo no ¿quién sería probablemente el que estuviera incomodado en su primera cita? ¿en su primera cita? quizá yo sí tú te incomodas muy rápidamente con la gente pues sí porque la gente me incomoda voy uno uy para incomodarme yo yo en mi casa estoy bien sin gente bueno sí más bien sin ir a citas sin ir a citas eso quise decir ¿quién es más probable que se encuentre un fantasma? mil por ciento mil por ciento ¿por qué mil por ciento? porque a ti te gustan las cosas como paranormales y todo eso porque hay siempre cosas paranormales en todo o sea a mí para nada o sea yo no quiero escuchar de eso no quiero ver de eso porque ¿qué tal si después atrae cosas? yo no gracias me da miedo no me gusta entonces mil por ciento en una siguiente emisión les voy a contar mi historia de terror ¿qué pasó? sí ¿quién es más probable que esté borracho en el trabajo? yo sí soy honesta ¿yo también? bueno aunque yo estoy tomando tiquita ahorita pero yo no estoy en el trabajo soy en la casa yo porque bueno sí respeto la oficina y nunca he llegado borracha pero a mí sí me gusta una copa bien cargada entonces yo ¿quién es más probable que robe un banco? que robe un banco sí la verdad podríamos hacer un equipo para robar el banco la verdad no es cierto autoridades tú porque te gusta el dinero y yo porque quizá me animaría más rápido a hacer algo ilegal sí quizá eso sí es cierto pero bueno ¿quién es más probable que seas sadico? sadico mil por ciento ¿qué digo mil? cien mil por ciento me gustaría torturar ella disfruta no es cierto aquí lo tienen ella solita lo dice no es cierto ¿quién es más probable que se meta en una pelea? bueno yo yo ¿quién sería probablemente el que ande dormido? la reina de doce mil alarmas de tener sueños a mí me gusta dormir oye no te están atacando no pero me gusta me gusta dormir no es otra cosa sí sí me gusta dormir ¿quién es más probable que sí? espera espera un fun fact una vez dormí casi dieciocho horas ahora sí excelente ¿no? por lo que me cuida ¿quién es más probable que se disguste por una estúpida razón? Anissa Sada es la reina de los conflictos no estoy criticando de nada no estoy diciendo que te gusta no tengo la culpa que la gente a veces sea como sea ahí está ya verán ahí está ahí está ¿quién es más probable que salga absuelto tras haber cometido un asesinato? ¡un asesinato! yo pues yo digo que nadie porque si cometiste un asesinato pues te quedas en la cárcel ¿no? no hay no hay hay palancas que se quedan hay palancas pero entre tú y yo si estaríamos llegando a matar a alguien no pues yo 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 porque yo diría que yo tuve la culpa y que me dieran menos tiempo ¿ves? entonces tú te irías a la a la cárcel porque tú solita estarías diciendo sí yo fui ¿un asesinato? ¿no? siguiente ¿quién es más probable que sea el más sarcástico? sarcástico quizá cada quien en su idioma sí cada quien en su idioma porque las dos somos sarcásticas ¿quién es un...? gracias ¿quién es más probable que no se duche en una semana? ay mi hermana la contesto para Sofía Sofía o sea yo pero la puerca de al lado ay pero si tú tú yo me baño ¿y aquí en tu país ni se bañan? ¿qué no haces? ¿qué golpe tan bajo? aparte no es cierto difamando a mi hermana no es una difamación no es una difamación claro que sí nos bañamos sí se baña pero ¿saben qué? siguiente pregunta pero tú no te bañas mamacita yo sí me baño hoy me bañé antes me bañé sí me baño pero si pudiese tener la ocasión de que fuese una semana sin bañarme yo lo podría tomar ahí está ¿quién es más probable que se olvide de los cumpleaños importantes? quizá yo pero no es porque los quiero olvidar sino porque simplemente pues se me olvidan ¿quién es más probable que invente algo útil? que invente algo útil ¿qué voy a inventar? bueno, no tiene razón entonces yo ¿quién es más probable que sea el primero en morir en un apocalipsis de zumbis? yo me muero primero porque yo hasta llego enfrente del zumbi y muérdeme yo ya con el susto me da un infarto del susto no sé yo ni lo intentaría no me gustan esas cosas ya matenme no, la verdad es que yo he estado pensando ya tiene como 10 años que estoy planeando en mi cabeza ¿cómo voy a sobrevivir en un apocalipsis zombie? entonces ojalá me sirva porque no quiero ser la primera persona en morir eso sería mal no sería la primera sí no, no por suicidio no, no muero de de un susto no o la película de Wolfgang como la serie que fue no ¿quién es más probable que se convierta en una monja? ¿en una monja? si yo ni soy católica pero creo que tú te dirías primero ¿por? no lo sé no, yo ni soy católica bueno, yo fui al catecismo con las monjas ahí está ahí está y eso no significa que me vuelva un amo igual y sí, no sé quizá el señor me llama después no sé pues avisa, ¿no? ¿quién es más probable que haga cosas raras en público? no no, 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 no eso es una mentira Sofía está caminando en la calle yo no hago yo no hago nada de eso pero de la nada y bueno y eso es uno de los ejemplos de los varios ejemplos de las cosas extrañas que hace eso como que de repente cosas así no, bueno pero eso te lo hago porque imagínate si yo tuviera una pistola y si alguien estaría haciendo daño bueno, esas cosas raras no déjame en los comentarios los que la han visto no, no, no ¿quién es más probable que se ría en el momento equivocado? sí sí somos bien malas con eso las dos pero yo me gustaría no excusarme pero es que yo con los nervios me río cuando tengo mucho nervio ya me comienzo a reír y ya no sé qué hacer entonces no sé si sea eso y yo tan solo de ver tu cara ya me río entonces bueno ¿quién es más probable que muera por algo estúpido? ¿quién es más probable que muera por algo estúpido? ¿por qué yo? con tus experiencias de no sé qué cosas científicas la autobota y aparte que te la pasas viendo mil maneras de morir y no sé qué en una de tus ocurrencias quizá entonces yo ojalá que no pero tú ¿quién es más probable que haya sido siempre un rompecorrazones? bueno miren o sea esto nos remonta a la raíz de la otra pregunta ¿quién es una tiene citas extrañas o cuál era la pregunta citas de qué? no rompecorrazones pues como yo no salgo con personas sería anisazada o sea tampoco sale con personas ahorita pero no 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 en el caso del supuesto pero antes sí ¿quién es más probable que tenga más piercing tatuajes? sí tatuajes no tatuajes no tengo pero muchos tengo dos o sea uno en el arriba del oído yo tengo cero señores cero y uno en el ombligo tengo dos entonces yo y me arrepiento pero eso ya será otro oído ¿se la vi? ¿se la vi? ¿quién es más probable que se case con un narcotraficante? no mi hermana la que está hablando atrás pero ahí está sí sí a mí no me gustaría vivir en la zozobra de lo que que pudiese pasar o cosas así así que yo o sea sí yo tapo next la última pregunta la última ¿quién es más sí ok ¿quién es más probable que finja su muerte? que finja su muerte de gracia tú para no pagar impuestos no pero ya me exhibiste si alguien ve ese video ya va a decir que no quiero pagar impuestos o sea si los si los los apagados ¿no? pero quizá tú para fingir tu muerte no yo voy a fingir mi muerte para pero para ya no hacer absolutamente nada yo voto por ti ¿por? porque te gustaría fingir la muerte para que nadie te moleste mandáñase para no trabajar oh me estás diciendo huevola pero yo votaría por Cristiana ¿no? no yo estoy diciendo que tú bueno igual yo voto por mí sí bueno amigos ya fue todo para el video de hoy ya terminamos pero ojalá que les haya gustado y si tienen alguna sugerencia comentario queja lo que ustedes gusten pues déjenlo por acá y con mucho gusto les estaremos leyendo para también bueno probar lo que ustedes nos quieran comunicar bye hasta la siguiente emisión amigos de fantasmas hasta la próxima